Ya lo he logrado, ahora le he dado ahora Ya han empezado, ¿no? 3-0 3-0 ya, sí Un pasillo que me he metido menos Con el esqueleto hay que tener cuidado Se ceba, se ceba Uy, uy, uy Hace la bola una cosa así Para tener el revés que tiene a un lado, a un lado le va a caer Para el revés, esa cuchara que tiene a un lado le va a caer Para el revés, esa cuchara que tiene a un lado le va a caer Pero tú no tienes apilartí No, no, no es tan valido Simplemente el compañero que fue el otro día, también asuma bien Hubo dos cas orders, no hacéis solos Un centícheo, lo dije Yo no, no hacéis Oh, qué buena. Madre mía, estoy con los años. Las pavas más, como el vino. El Gil tiene buen golpeo también, el Gil que tiene buen golpeo, el Dani. Madre mía, oíslo. Un zurdo tiene bastante manera para tirar el pasillo. El zurdo tiene bastante manera. La gente malo, la gente está definida. Hasta puedes hacer un ancho. ¿Eh? No te preocupes que tiene una neuría. No te preocupes que tiene una neuría. No te preocupes que tiene una neuría. Cuando está como todo, porque lo es medio, porque tiene que ver. No empieza a volar porque si está en el momento, ahí. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Madre mía, co... ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, bueno! ¡Ay, bueno! ¿Eh? ¡No, no, no! Quedan 19 minutos, José. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Quedan 19 minutos. Esta mañana juegas. Yo cuando he visto que se... A ver dónde caía la pelota, digo, pero es que eres tonto. Vuelve. Vuelve. Está como una regadera ahí. Lleva buen chaval, pero... Lleva buen chaval. Bueno, Jorge, pues. Nada, tranquilo. Pero por lo menos me mantiene, ¿no? Sí. Sí. Una pregunta, si no es mucha indiscreci... Si no es mucha indiscreción. ¿Cuántos años tienes? ¿Qué es esa pregunta? Pues estás como un toro, eh. Está... El otro día en el Estón también estuviste... Además te grabé también. ¿Te grabaste? Sí. Ahora me lo das si quieres en un momento. Vale, vale. O que me lo dé Jorge cuando eso... Y ya... ¿Cuál? ¿Qué partido grabaste? ¿El de TV y cuándo he puesto? Eh... Me parece que sí. Es que también este... El compañero este está con una pasadilla. O sea, lo que es que... Sí. Viste el TV... Me hace unas cosas muy raras, tío. Y se me va... El Pascual indice, eh. Sí. Lo vi, lo vi. ¿Viste las originales? Sí. ¿Cómo? Pues con los hombros... Teníamos hecho uno también. Es que falla... No se puede fallar. Es que aquí no puede fallar. No, no... No, no, Gatín. Esto no... El contrastaje en ti por ahí no... No puedes tener un fallo de sol. O sea, me es triste la hija de torneo de juego. No juego torneos apenas, pero me gusta verlos también. No, es que aparte tengo otros hobbies y el frontón es un poco más secundario. Bueno, bien. A ver, esto... Algunas partes se aburren. Bueno, yo sé que mis juegos se aburren. Bueno, cada uno tiene su forma de jugar. ¿Y el cuarto de final nuestro? ¿El de aquí? A ese he llegado, pero al final. He venido a Dalagon un poco tarde y ahora... No, porque he llegado los últimos puntos ya, ¿sabes? Sí, sin problema. De Dalagon. ¡Vamos! 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 ¡¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! No se nos acerque... 5, 7, 7, 7, 7, 8, 9, 10. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 8 o 5 ¡Gracias! 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 Luego el tercero y cuarto puesto también ahí, ¿no? Sí, sí ¡Gracias! 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 ¡Oh, qué bueno! ¡Qué bueno! 5, 7... ¡Qué bueno! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Oh! ¡Uy! ¡Uy! ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Qué buena! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!